¡Muy buenas a todos YouTube! Aquí el Dipperacu comentando y por bueno mis queridos recolectores Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo la video review de la figura de acción de Achuu ¡Salud! ¡Ay soy tan gracioso! Y por bueno mis queridos amigos no se crean es la figura de Chang Chi Por fin la tenemos aquí mis queridos amigos, observen nada más Es grabar de Demogoblin, así que acompáñenme Y pues bueno mis queridos recolectores ya estamos aquí, observen nada más que espectacular se ve el maestro del Kung Fu Sinceramente es un personaje que no me convencía demasiado pero ya viéndolo bien el diseño es bastante, bastante espectacular Algo que me gusta pues es que es un personaje pues raro vamos a llamarlo entre comillas Y bueno antes de pasar con la revisión en sí me gustaría comentarles algunos datos curiosos Bueno pues este buen hombre llamado Chang Chi es un vengador ¿vale? De hecho me recuerdo un poco a Iron Fist o Puño de Hierro como quieran decirle Y pues bueno se rumorea que va a tener pues un poco más de presencia en las nuevas películas que se vienen de Marvel Así que por favor si ustedes saben algo comentenlo me gustaría mucho saber su opinión Y también si alguno de ustedes lee más los cómics pues por favor los invito a que compartan más información De este poderoso maestro del Kung Fu Bueno en primera instancia como pueden apreciar tenemos aquí un vistazo al personaje con todos los accesorios Y la pieza BAF con la que cuentan Aquí tenemos Marvel Legends Series Arriba aquí como pueden observar tenemos que pertenece a Demogoblin Miren nada más Master of Kung Fu la verdad es que esto me encanta como se ve Shang Chi, Hasbro A este lado tenemos una ilustración del personaje La cual se ve fenomenal Sinceramente se ve muy muy bien Noto que hay un brillo bastante choncho a este lado Esperemos que se solucione un poco Miren al momento de girarlo Por la parte de atrás tenemos una ilustración del personaje un poco retocada Y tenemos a este lado descripción del mismo Aquí tenemos a los demás integrantes de esta wave Que por cierto ya han sido reseñados todos y cada uno de ellos A excepción de la conejita y de la BAF Así que esténse al pendiente Y bueno advertencias y esas cosas Así que utilizaremos la magia de la edición para poder abrir esto Y muy bien pues ya lo tenemos aquí Hacemos a un lado el exacto hermano Y hacemos a un lado la caja Como saben últimamente la he estado coleccionando No sé por qué se ven bastante bien y acompañan genial a las figuras Observen nada más por la parte de atrás el fondo Se ve espectacular Tiene pues forma de telaraña Tiene ahí algunas arañitas como pueden ver Y aquí tenemos las advertencias en distintos idiomas Así que la hacemos a un lado con mucho cuidado Y ahora sí que sí Vamos a empezar a sacar entonces los accesorios Seguramente esto lo pasaremos rápido Ahí está mis queridos recolectores Una vez más la magia de la edición La acerqué un poco más a la pieza Para que se aprecie de una mejor manera Y pues como pudieron observar Tiene bastantes bastantes accesorios Cuenta con estos chacos Que por cierto se ven bastante bastante espectaculares Miren nada más ahí lo está Chéquense el gran detalle que tiene Muy buena aplicación de pintura Me encantan los dragones que trae Como pueden ver el detalle es bastante bastante bueno Espero que la iluminación se esté viendo adecuadamente No prendo el foco de enfrente Para que no pues se vea demasiada iluminación Pero ustedes déjenme en la caja de comentarios Y pues ahí está Miren la cadena No tiene articulación tal cual Simplemente está así Pero se agradece Ya que también cuenta con esto Que está un poco más doblado Y esto es genial Porque le da un mayor juego al personaje Y también ustedes pueden utilizarlo Para sus dioramas Para ponerlo en distintas posiciones Etcétera, etcétera También cuenta con cambios de manos Como pueden ver Estos están pues euro Cerrados Para poder sostener los chacos ¿Vale? En la mano izquierda Y me parece Sí Aquí en la mano derecha también Está este Pues este tipo de manos ¿No? Está un poquito duro Tengan cuidado Al momento de ponerlo Porque se puede Descarapelar Pero miren Ahí está Lo agarró Bastante bastante bien La ponemos estas por acá Tiene unas manitas Así como Un poquito más abiertas ¿Lo ven? Puños cerrados Y también tiene Las manos abiertas La verdad es que Es muy parecido A la figura De Iron Fist Que también contaba Con muchísimos cambios De manitas Y bueno Pues ahora sí Aquí está El verdadero macarrón No sin antes Lo olvidaba Aquí tenemos La pieza Va del Demo Goblin La verdad Se ve bastante Bastante bien Como pueden ver Trae la capa Y el torso Y pues bueno Aquí tenemos entonces Todas las demás Piezas Ya está a punto de ser Armado Y tenemos ahí Un dilema existencial Con la coneja Pero bueno No se preocupen Lo guardamos mientras Y será reseñado Y lo veremos Con un mayor Pues detalle Antes de pasar a ver El extraordinario Esculpido de esta figura Porque créanme Es muy muy buena Quisiera que ustedes Lo apreciaran Junto a sus otras figuras Que por cierto Ya ahí estamos Este viendo Un poquito De la articulación De sus piernitas Y pues bueno En primera instancia Me gustaría Que lo vieran Con un compañero De su misma wave Aquí lo tenemos Junto a su Peter Octopus Quien previamente Fue reseñado Y la verdad Es que se ve Espectacular Me gustaría Que lo vieran Junto a Lady Deadpool Este personaje Perteneciente A la Bab de Sauron Quiero que lo vayan viendo Para que ustedes Aprecien Como se vería Con sus personajes Comic, película Y esas cosas Hablando de película Así se vería Junto a esta pieza Pum Star Lord La verdad es que se ven Bastante, bastante bien Juntos Observen la estatura Se ve espectacular También a lo mejor Con otras franquicias Como podría ser Dragon Ball Observen Es muchísimo más alto Que el buen Goku Pero la verdad es que Se ven bastante bien Las figuras Y por último Pero no menos importante Con estas espectaculares Pieces De Puño de Hierro Y de Iron Man Como pueden ver Pues yo le veo Demasiada Pues similitud ¿No? Con este buen hombre de aquí Con el Iron Feast O Puño de Hierro Este Iron Man La verdad es que me encanta El diseño Ya lo veremos Posteriormente Lo hacemos un ladito Y bueno Iron Feast Va a ser el compañero Que nos va De hecho lo vamos a poner Por aquí Hay que hacer un poquito Él va a estar ahí Observando Mientras hacemos La revisión De este personaje Y pues bueno Lo voy a acercar Vamos a subir Esto un poco más De hecho Esperen Listo Lo subimos Para que se vea mejor Y miren nada más El esculpido del rostro La verdad es que está Espectacular Se ve muy muy bien Me encanta La aplicación de pintura Que le pusieron A la bandana Y también A su cabello Se ve Muy muy bien Vamos a hacerlo así Para que ahí está Jale Un poco más Al personaje Miren nada más Es que la expresión Está bastante bien Observen la musculatura Está muy muy bien lograda Hasta los pezones Se ve gracioso Pero sí Miren la musculatura Del cuerpo Se ve muy muy bien Vamos girando Miren Incluso alcanzamos Apreciar muy muy bien La articulación De mariposa Vamos subiéndolo Observen el detalle Del pantalón Del cinturón Y de las manos Que como saben No están demasiado Pintadas O vamos a decirlo De las uñas Y esas cosas Pero están súper bien Logradas Muy bien diseñadas A mi me encantan Estos personajes Con muchos cambios Aquí tenemos sus pies Y el diseño Del pantalón Es bastante espectacular Quiero que observen Por favor La coloración Y como lograron Hacer el efecto De que se está ondeando La verdad Es muy muy bueno Y ahora sí que sí Como puntos de articulación Tenemos la rotación completa Puede mirar Hacia arriba Hasta este punto Hacia abajo Tiene un rango Espectacular Tiene muy poco Bueno no Que leche Sí tiene buen movimiento Hacia los lados Pero como pueden ver Se pierde un poco Se ve raro Tenemos la articulación De la mariposa Que le permite abrir Hasta este punto Y cerrar hasta acá Es un puntazo Esa articulación Podemos rotarlo Rotación también En el bíceps Doble punto de articulación Lo que le permite Un gran rango De movimiento Tenemos arriba Y hacia abajo Y también Lo podemos girar Tiene punto de articulación Que le permite Hacer hacia atrás Hacia enfrente Muy muy bien Tiene rotación aquí Puede dar patadas También excelente Punto de articulación Doble en las rodillas Tiene un punto Tiene un punto de articulación Aquí en todo Las canillas Podría decirse Miren Y también Arriba y hacia abajo Y rotación completa En sus pies La verdad es que es un personaje Muy bien articulado Muy bien diseñado Y pues bueno Da mucho mucho juego Para ustedes Mis queridos amigos Ya será cuestión De cada uno de ustedes Como quiera ponerlo Y miren nada más Vean que posición Por favor Y pues bueno Que les parece Si pasamos a la madriguera Para despedir el video Pues bueno Mis queridos Reconectoris Espero que les haya gustado El video De ser así No olviden dejar Ese pedazo de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más Masters of the Kung Fu Y pues bueno Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Chau chau Moskó Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!